¡Hola, Trippu! ¿Sabéis? Una de las sensaciones más frustrantes de este viaje, desesperantes, es la falta de viento. ¿Por qué se me obliga a estar dando continuamente pedales con lo que eso implica? Llevo ya horas haciéndolo y ahora mismo me queman las piernas. ¿Sabéis? Los marinos antiguamente, a las zonas tropicales donde se daban las faltas de viento exageradas, es decir, las calmas chicha durante días o incluso semanas, a esas zonas las llamaban las latitudes de los caballos. ¿Sabéis por qué? Porque llegados a esos puntos se veían obligados a sacrificar los caballos que tenían a bordo. Por un lado se quedaba en la carne y así aumentaban el almacén, la despensa, precisamente porque la falta de viento les iba a obligar a estar muchos más días de los previstos en el mar. Y por otra parte, aligeraban las embarcaciones tirando los restos, las vísceras que no se comían de los caballos, por la borda, así como el pienso, el alimento de los equinos. De ese modo aligeraban las embarcaciones y avanzaban un poquito más rápidas. O un poquito menos lentas, como estoy haciendo yo ahora. Esto no es calma chicha, fijaos en la sensación de estar solo en el mar. No es calma chicha, pero no tengo nada de viento. Estoy camino de Menorca, la previsión es llegar allí dentro de unas 20, 22, 24 horas, un día entero prácticamente. Y si no sale viento puede que incluso se alargue. ¡Descansad vosotros que podéis y disfrutad de la vida! Yo lo hago a mi manera. Portaos bien, tripulación. Os veo. Chao. Sigo dando pedales. Que no me queda otra. Dale el pedal, Pascual, decía mi abuelo. ¡Chao! ¡No! ¡Gracias!